El dinero puede comprar autos, casas, edificios, aviones, montañas, ciudades y hasta países. Pero el don de ser gracioso no se compra. El superpoder de ser gracioso no se obtiene con ninguna pastilla ni ninguna vacuna. A veces me imagino a Dios dándole cualidades a la gente que nace y diciendo cuál de ellos va a ser gracioso y cuál de ellos va a querer intentarlo y va a quedar como un verdadero pelotudo. Y no hablo de contar un chiste de memoria, hablo del maravilloso seteo congénito cerebral de causar la gracia. Ahora, eso es un superpoder. Volar vuela cualquiera, pero hacer reír a miles de personas a la vez ni Superman pudo. Ser gracioso es la mejor herramienta para abrir puertas de todo tipo. El mejor arma de seducción, la mejor medicina para la depresión y ni te cuento como recurso para sentarse a negociar dinero. La risa es la materia prima del divertido. Pero si miles de personas se sirven de un bosque de frutillas hasta que no queda ninguna, ¿le queda materia prima a ese bosque? La gente le chupa la energía al gracioso para llevar alegría a su molino. Se sirve de él. ¿Y cuánta materia prima le queda al gracioso? ¿Se acaba o no se acaba? ¿La fama trae problemas familiares? ¿La guita ensucia todo lo que toca? ¿Está bueno ser gracioso al final? ¿O no? A charlar se ha dicho. Hoy en La Cruda me cruzo con el gran Roberto Moldaschi. Siempre sentí curiosidad por la vida de los demás. Si no la conozco, me la imagino. Sí, sí. Prejuzgar a la gente, se dice. Amo discutir, preguntar y meterme quizá un poco de más. Conocer, aprender y molestar. De esto se trata La Cruda. Charlas cara a cara con personas que tienen cositas lindas o feas o muy feas para contar. Sin reglas, sin caretas y sin vergüenza. Bienvenidos a La Cruda. Denle click al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos. Esta historia ya la contaste en todos lados y ya la hablamos nosotros 200 veces. Pero este es otro público y a mí me interesa escucharte hablar. Porque es un big fish cada anécdota. Entonces quiero saber realmente, como es el título de este episodio, el paso de un pendejo que no sé qué carajo hacía, o cómo la pasaba, o si era feliz o qué cosa, a un chabón que, con los pies sobre la tierra siempre, pero number one, de la calle más importante de lo que es el arte en Argentina, boludo. Sí, es muy loco. Todavía te digo, yo a veces pienso que tuve un par de vidas, porque alguna vez lo hablamos, no sé si te acordás, porque el pendejo en realidad, yo vivía en Israel en una granja colectivista que se llama Kibbutz y ordeneaba vacas, estaba la cosecha del algodón, compartía todo con todos. O sea, vivíamos como una comunidad. ¿Tipo un amish? No, esto era, se llama Kibbutz, el Estado de Israel, que era un desierto, se fundó con comunidades agrícolas, no importa, te la hago breve. Me gusta. Pero quedaron, y es como que vivamos 500 tipos, ponele, todos laburamos, ponemos toda la guita en un fondo común, y la repartimos de acuerdo a lo que necesita cada uno. Bueno, vos tenés dos hijos, vos necesitás una casa más grande y más guita. Vos estás soltero, una casa más chica, menos guita. Bueno, vamos a comprar televisores para todo. Bueno, arrancamos por lo viejo, como la vacunación, Sí, sí, sí. Población de riesgo y vamos bajando hasta que, bueno, aire acondicionado, bueno, dale. Tenemos 10 autos, entre todos. Bueno, Miguel, vos te anotás, yo me voy a las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Gordo, volví a las 4 de la tarde, que yo a las 5 tengo que estar no sé dónde. Sí, yo te lo traigo. Pero, ¿y un soltero ambicioso que quería tener un mejor auto o una casa más grande? No, no, no. Zurdos. Sí, no, o sea, vas a crecer si crecemos todos, si a todos nos va bien. Había uno de estos que se llamaba Kibbutz, que les iba muy bien, porque para afuera éramos una banda capitalista, vendíamos todo, teníamos una fábrica, vendíamos el algodón, vendíamos la leche, vendíamos todo lo que teníamos, y para adentro compartíamos, para afuera los colmillos, ¿viste? Obvio. A sacar la mayor cantidadita posible. ¿Pero qué aprendiste de eso? Primero aprendí, boludo, parece una boludez, pero el contacto con la naturaleza, boludo. Yo no tenía, yo era un pibe de Buenos Aires, yo la vaca la veía dibujada en la parrilla con las partes de la carne, ¿viste? O Pancho y Bañas en un cartel adelante. Claro, ¿viste? Entonces, pronto, salir un día a las 5 de la mañana del tractor a la cosecha del algodón, es muy loco. ¿Pero qué? ¿Tu familia te dijo, vamos, no? No, yo solo me fui con una banda de amigos y amigas. Ah, tipo el que se va a Israel. Claro, no, mis familias se quedaban acá, mis viejos me re extrañaban. Épocas sin internet, sin una mierda, ¿viste? Recibíamos el clarín dos semanas después y nos enterábamos ahí de las cosas. No, 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 fuimos con una banda y viví esa vida. Y después me vine al once, que es exactamente todo lo contrario, ¿entendés? Pero el sentido de comunidad y eso, bueno, no, te competís con el de enfrente. O sea, sí, pero te competís con la comunidad de enfrente, pero también había, entre todos estos kibuts, había una asociación entre todos que también ayudábamos a la comunidad que andaba mal. Se pagaba como un impuesto, por decir, y si alguno andaba mal, se lo ayudaba, y los que andaban mejor, pagaban más. Aprendí, te digo algo, hoy es una boludez que lo diga, pero yo, fueron años muy felices de mi vida con muy poca guita, muy poca. Una casa, un monoambiente, con este auto compartido, laburando en el campo, y como decimos con mis amigos, todos nos chupaban huevo. Y que eso es más lindo que tener plata, boludo. Cuando te va bien, no te puedes chupar un huevo de todo, porque tenés más responsabilidades. Tenés más responsabilidades, y aprendí algo que es a relacionarme con la guita, de otra manera. Después lo terminé estudiando sociología y le puse teoría, pero hay que entender a la guita. Si vos no entendés a la guita, cagaste. Porque si vos, digamos, la guita, lo he dicho muchas veces, la guita es solo un medio. Vos te hay que entender. Con la guita te compras todo lo que querés para tu casa, lo que te gusta y está bien. Si vos, solo la guita es un fin en sí mismo hacer cada vez más guita, es una carrera interminable, porque la guita es interminable. Bueno, los empresarios, que solo buscan eso. Solo buscan eso. ¿A quién le apasiona comprar la heladera si vendés la más cara? Sí, por eso. Pero además, ya hiciste mil palos, ponele. Que hay tipos que hicieron mil palos. Sí, sí, me pasó. 500 palos, te pasó. 500 palos. ¿Y qué carajo querés hacer, Marco? Ya está. Ya está, boludo. Tus nietos, tus bisnietos. Ya estás. Listo. Hacé otra cosa. Cagate de risa. Andáte a las leñas. Andáte a las leñas. Comprate un teatro y actúas solo. Hacé lo que quieras. Lo que pasa es que muy poca gente de mucha guita se da cuenta de esto. Hay algunos que sí. Pero yo, digamos, aprendí ahí. A partir de aprender eso, todo me resultó más fácil. Porque el mismo 11 me resultaba más fácil. Laburá en el 11 me resultaba más fácil. Pero, boludo, ¿qué te motivaba a levantarte y ir a vender un pedazo de tela a un chabón que tenía que hacer una remera? Bueno, venderle los rollos de tela de clavo. ¿Viste? ¿Cómo? Venderle los rollos de tela que compré malos. Yo vendía ropa más que tela, pero yo vendía por mayor las prendas terminadas. Sí. Y bueno, una adrenalina es, boludo, traje mil camperas violetas que no le gustan a nadie y decir, déjamelas a mí. Yo las voy a vender. Está bien, pero no es un laburo que tiene vuelo. Es una estratega. Es una estrategia. Es una estrategia como jugar al Age of Empires. Es como, ¿entendés? No es un laburo que tiene vuelo mental. Vos tenés vuelo mental. Te observás. ¿Vos estudiaste sociología? Sí. Bueno, eso te abrió una lupa de ver las masas increíblemente. Sí, bueno, me abrió todo, pero bueno, igual te digo algo, boludo. ¿Qué es la venta? La venta es, entra un desconocido y vos lo tenés que seducir de alguna manera, más allá de que viene a comprar la remera. Cada rato hablás de vuelta con un desconocido. Entonces, tenés que perder la vergüenza para ser vendedor. No podés ser tímido si sos vendedor. Bien. Después de ahí, hay que salir de ahí, animarse a salir de ahí. Sí, eso fue difícil, salir de ahí. De la mafia del once. No, aparte de una vida, si bien la economía argentina es un quilombo y un día te meten un corralito, de todas maneras, viendo toda la película y no una foto, vos tenés cierta cosa de que anda bien, de que vas a vender, de que vas a cobrar, va a haber un año mal, otro más o menos, pero va a haber dos o tres buenos y ahí vas a juntarte un... Sí, la gente siempre necesita ropa, siempre. y todos necesitan tela. Bueno, alguna vez la cosa, pero salir de ahí era difícil. Aparte yo, dos hijos grandes, ¿viste? Adolescentes, decirle, no, papá se va a dedicar al teatro porque es lo que le gusta, que es un gran mensaje así, ¿viste? Sí, lindo es. Para que salga en una revista, pero es un quilombo para hacerlo, para realmente llevarlo a cabo. Pasar de once al teatro igual es como una revista pronto, a la ola no vas ni en pedo. No, no, no. El título, me voy de once al teatro, es pronto. Es pronto. Nico Peralta. Claro, es hasta paparazzi. No es sola. No, no, nos muestra su casa, no es. No, 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 no es. Pero bueno, y aparte es en la calle corriente dentro de todo, porque yo le dije a Kelevich, yo te quiero llevar a la calle corriente, yo ya estoy, boludo. Ese chabón de donde, de ese, que, que es tu, es tu qué, tu Daniel, tu, tu Miyagi es? Sí, ese, no sé, te tengo en contra la palabra, porque se mezclan muchas cosas ya con Kelevich, ya, viste, hablamos a otro nivel de todo. Somos socios, podría decir, somos socios. Pero como el chabón, que es un potenciador, un, no sé lo que es, te podemos hablar si vos sentís que le debes todo a él, o yo creo que es totalmente al revés, pero ahora después lo vamos a hablar. Siempre creo eso, también con los empleados de un lugar, o de que, tu viejo le vetó a Tinelli, y yo creo que, que Tinelli le ve todo a su equipo. No tengas ninguna duda. ahora después vamos a hablar de eso, pero, ¿cómo, cómo, cómo el chabón te, te ve? Yankelevich es un, es un number one que hasta hoy es un gurú, boludo. Sí, bueno, me ve por, justamente porque Rosín, que, que me había llevado a Morphy, le dice andá a ver a este tipo, y Bravo también, Fernando Bravo, que me había llevado a la radio de verme en una cueva. Sí. Otro que dijo, esto es por acá. le insiste en que me vaya a ver al teatro, y me va a ver la última función de, que hacíamos ese año, en Ciranush. Uh, en la sala de Ciranush, sentados con Morphy. Sí. Hermoso teatro, boludo. ¿Sabés por qué lo de Ciranush me amaban, que yo también los amaba? Yo tenía mucha, mucho público de familia, y de grandes, todo, que morfan bien. Claro. ¿Entendés? Colaboraron toda la semana, va con la bruja y las dos hijas a comer, de verdad, y una noche la cita. lo que ganaban en Morphy, no lo ganaban en ningún espectáculo, o sea, vos vas a ver a Fabi Cantillo, que es una genia, pero te pedís una cerveza. Exactamente. Acá venían a morfar los moyes, esto, lo otro, y morfaban a morir. Iban todos gordos. Y claro, y los mozos me amaban, los de la cocina me amaban, o sea, me mandaban Morphy a morir a mí, porque era, viste, era parte de lo que, de lo que pasaba ahí, y yo esperaba que los mozos sirvan, el show no arrancaba, hasta que toda la gente esté morfada. Todo siempre alrededor del Morphy. No, y aparte, yo tengo mucho respeto por lo comercial, entonces yo decía, no, terminen de servir, aparte el show era un quilombo, si pasaban los mozos, pero terminen de vender, tranquilos, empezamos más tarde, y la gente esté morfando, que esté todo bien, que ustedes vengan. Que estén felices vos. Sí, y los de Ciranus, ya en un momento, cuando yo vine a Yankelevich, y le dije, me voy chicos, me decían, bueno, pero quedate, y te quedás con todo el bordero, y dejanos la comida. O sea, imagínate que me decían, no queremos un sope de las entradas. Hermoso. Queremos la comida. Y que el cine gana más con Pochoclo, que con la peli, boludo. Pero lo que vale. Eso de 100 pesos, y haces 10 baldes con 100 pesos. No, boludo, olvídate, olvídate. Yo me detengo la idea, de cuando era chico, y mi vieja me decía, ni en pedo comprarme un chocolate en el cine. Olvídate. O sea, es carísimo, no, 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 no va. Pero pará, ese ojo, como si fuese un ojo clínico, para los negocios, de ruso afilado, por haber laburado y crecido en esa. ¿Lo ves en todos lados? Como el que tiene oído absoluto, escucha una bocina, y sabe que nota, ¿eh? Decís, no, pochoclo, esto, 100 pesos, me están cagando por 4. Lamentablemente tengo 6. Ay, no, es como un sexto sentido. Aparte, estoy en un restaurante, mi unidad de Claudio, pobre que falleció, que antes te comenté, lo heredamos de él. Estábamos en un restaurante, estábamos sentados, decíamos, 24 mesas. ¿Cuánta gente entró? Ay, qué enfermo. No, y rotaron dos veces, promedio, esto, que la coca la cobra el doble, está bien. Todo así, ta, 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 y más o menos decíamos, o pasábamos por un negocio, una mercería chiquita, decíamos, es dueño de la propiedad, no alquila, y se conforma con ganar. Es un plano corto de la pupila y soy la estrella de David en la pupila. Y se gana 100 lucas por mes y vive tranquilo con la mujer y ayuda a los hijos. Qué prejuicioso de mierda aparte. Es lindo, es lindo. Porque lo ves, vas por la calle, por Floresta, una pequeña mercería en el barrio que subsiste 30 años, no puede pagar alquiler, no, tiene que ser un local familiar que quedó, y con las ambiciones claras, pero hasta ahí estamos bien con la mercería. Y todos van a visitar al abuelo de la mercería. Es un clérigo de prejuicios, ojo afilado, sociología. No, no, pero no hay manera si no, no hay manera. Si vos tenés un almacén, no te hablo de los chinos, un almacén en un barrio durante 30 años, el local es tuyo. El local es tuyo. Porque con los cambios de alquileres, todo no se sostiene con lo que pasó con los almacenes. El local es tuyo, posiblemente vivas arriba del local. Sí. Esa casa que se ve arriba es la tuya también. Y así te cierran los números, si no, no hay manera. En el living debe haber unos rollos de roli secos almacenados. Puede ser, puede ser, y chicos vayan a visitar a los abuelos al kiosco. Te seduce todo, o sea, conocer las internas económicas de todo es lindo. Me encanta, me encanta. Todo, igual me seduce el chisme en general. Yo soy de esos que escucha conversaciones en el bondi o en el subte y quisiera participar. Y aparte sacas gatita también. Por supuesto, pero además me gustaría poder opinar. O sea, escucho a una chica discutiendo con alguien y quisiera decirle, che, tengo algo para aportar, con todo respeto, para mí, tu vieja en esto no tiene razón. Tu vieja es una hija de puta, pero no te pediría opinión. Claro, pero quisiera, porque lo hago de buena leche, quisiera opinar bien, no para meterme. Lo hace de chusma, señor, no de buena leche. Sí, de chusma, pero con buen corazón, intentando mejorar. ¿Vos sabés que en Israel es muy común que la gente se te meta en conversaciones en el bondi? Nah, pero ¿qué hace, señor? Sí, porque es muy de molle. Entonces, tipo, imagínate acá con la grieta, dos hablando mal o bien de gobierno y otro de... mueren veinte personas por día. claro, callate, cuca. Y entonces, empieza todo. En el bondi. Nah, ¿lo tenés, harías piñas? En todo lo, viste, arranca uno, viste, típica Argentina, cola de banco, de gobierno de mierda, y ahí... Y ahí arranca, sí. Es como decir, ¿viste cómo es? Dicís eso, qué país de mierda. País de mierda. Pero aparte acá, esto, Argentina es un país muy loco. Después que vivís afuera lo entendés mejor. La mejor manera de entender a Argentina es viviendo un tiempito afuera. ¿Y estando afuera lo querés o lo odiás? No, yo lo quiero, no existe odiar a Argentina. ¿Cómo vas a odiar? O sea, sí, por ahí te pasaron cosas muy jodidas y entiendo, sí, que lo puedas odiar. gente que perdió gente, uno que perdió a alguien en las Malvinas o en los atentados o desaparecidos, obvio, entiendo. Pero en la general, para mí es un país muy querible porque... Y cuando vas... Yo en mi caso es al revés. Estando afuera, o sea, hay cosas que en la Argentina son terribles, son malas, que afuera no existen y vos decís la puta madre, ¿viste? Pero bueno, pero acá, si no es, digamos, si no llegás a fin de mes no son felices en ningún lado, ni acá, ni en Estados Unidos, ni nada. Pero si te la bancás bien, Argentina es un país bárbaro, boludo, hay muchas cosas, la gente es copada, comida es increíble, el fútbol, esto, lo otro, hay 10.000 cosas que no hay en otros lados, no hay. Generalmente, ¿quién dice Argentina es un país de mierda? Sí. Lo que Magui te hicieron en Argentina. Es verdad, pero pará, volvemos, es que nos vamos por las ramas y este es hermoso, pero volvés, pum, te agarran, te agarra el Barça, sí, me agarra el Barça. Te agarra el Barça y te dice, vení loco, vení que vamos a ordenar vaca de verdad. Sí. No, me viene con una propuesta Yankelevich, que aparte tuvimos varios encuentros. ¿Sabías quién era? Sí, boludo. Por eso, pero es que todo lo que había hecho y lo que el chabón... Cuando me dijeron, viene Yankelevich a verte, me temblaban las piernas. Me dice, Rosín, va a venir a verte Yankelevich. Salimos de ahí, me saluda con Tomás, con el hijo, y me cae de risa todo, me dice, bueno, quiero tomar un café con vos. Bueno, tomamos cuatro cafés porque yo no la podía entender. Yo laburaba dos veces por mes en Siranús, llenaba y decía, soy Gardel, soy Gardel. ¿Ya había soltado el otro laburo? Sí, había soltado y hacía eventos privados. Vivía de muchos eventos privados, empresas, cumpleaños, todo, y dos veces por mes en Siranús, que era el encuentro con el público del teatro, entonces, viste, localidad es agotada. Yo decía, estoy, soy, soy... Yo estoy viviendo de lo que me divierte. Sí, olvídate. Y él me dice, de pasar de dos por mes a cinco por semana, yo decía, ¿de qué estamos hablando? Le digo, Ya es un laburo, bro. Claro. No, no, sí, vos tenés que estar en la calle corriente. Hicimos un contrato por cinco funciones, cinco, un fin de semana. Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, con dobles el viernes. Si va, va, y si no va, nos despedimos. Y se llenaron las cinco. ¿Pero cómo hacés para llenar algo cuando venís de un público que se sostiene? ¿No era Nush? Bueno, él se ocupa de la parte más importante que es... Te manda a la Susana tres días. Me manda a todos lados, pone en la radio pedacito del show, mete en el diario, la gente empieza a escuchar, dice, ¿qué es esto? Lo quiere ver. Sí. Yo siempre le digo en chiste que tiene un container de búlgaros que los manda al teatro. A que se rían. Sí, y los tipos ya están entrenados en qué parte reírse. Pero cuando vos ves que se está viniendo ese aluvión así fuerte, se te frunce el orto, quiero ver que se la pasás mal en algún momento. Porque... Sí, yo hay un momento, yo le decía a los músicos, chicos, esto es una mudanza, no nos calentemos, nos mudamos de teatro, no pasó nada. Somos los mismos, somos un carajo, somos los mismos. Sí, sí, sí. Te mudaste a... te mudaste a jugar a las grandes ligas y tenés que comportarte, viste, de otra manera y tenés que dar notas a la prensa como en la NBA, no podés poner cara de culo. Eso es lo peor. Y no, y tenés que hacer todo y tenés que ser más profesional. El día que me vine a ver Yankelevich, el guitarrista lo agarró un piquete y llegó media hora tarde al show, media hora iniciado. ¿Se demoró el show media hora? No, no, lo arrancamos sin él. Solo con el tecladista tenía yo. Cuando llega, entra y yo le digo, vos vení a la hora que quieras, sí, perdón, tengo un piquete. Y Yankelevich pensó que era un sketch dentro de la obra. ¿Y se quedó risa? No, no pensó que realmente el pibe llegó media hora tarde. Claro, todo lo que venía de vos era gracioso. No se pudo imaginar semejante improvisación. Sí. Porque Flaco laboraba en un templo moj y salía a los pedos y venía al teatro. Entonces lo agarró, no sé qué, y dije, bueno, arrancamos, cuando llegaste subís. Y bueno, quién sabe. Y él pensó eso. Ahí le dije, acá no va más esto. Acá es todo, estamos dos horas antes. Y bueno, después que se llenó eso, empezamos a andar. En el medio yo me fui a Israel. Yo ya tenía un viaje armado. Él me dice, pero cómo, te vas, imagínate. Arrancamos agosto, septiembre, llenando a full y fin de septiembre yo me voy. Claro, el loco se envalentona y se engolosina fuerte con cinco que ir a hacer cinco más la semana que viene. Aparte que Gustavo realmente va por la gloria. Él, él, digamos, ya hizo un montón de éxito, ya, digamos, no necesita demostrar nada. ¿Y lo haga gratis entonces? No, es que si lo, si lo hace gratis pierde algo, además de la guita, pierde algo, no, no está, no está bueno. Hay que plantearlo como es. Es como cuando vos decís, volviendo al negocio, yo tengo un negocio que es mío, pero yo debería poner entre los costos ciertos gastos que no tengo porque deberían estar, porque son partes de si no los pongo no sé bien cuánto estoy ganando. Entonces, esto es igual. Nosotros armamos una sociedad y funciona bárbaro y está bien que, porque cuando el otro no te cobra, ponele, en algún lugar, es como si el... Sí, los favores no se sostienen. No se sostiene, el médico no te cobra, no lo podés llamar a usted, te cante el culo. Exactamente, exacto. No te podés quejar. Viste, yo me quejo con Gustavo de cosas que no me gustan y él se queja conmigo, o sea, esa igualdad nos da libertad a los dos. Los dos decidimos juntos, nos enojamos, nos ponemos de acuerdo. Es un problema estar con gente que no te cobra en ese sentido. ¿Con quién compartías cuando llegabas a tu casa el hecho de que acabas de explotar un teatro en calle Corriente, guacho? ¿Con quién lo compartías? Que tipo, no sé, llegabas, estabas feliz, te ponías a bailar, hacías así una reverencia, o sea, en joda. Llegabas a tu casa después de venir de otra cosa y de haber explotado un estadio. No, pero en ese momento, a ver, yo laburaba con Mariana que era mi pareja en ese momento y compartíamos ella, productora del show también. Entonces, lo compartíamos ahí. Pero la verdad es algo que lo hablé una vez con Bossi, que él salió, lo veo salir del teatro y se va a comer pizza ahí, no sé, a una pizzería y después me dijo, lo vimos en, no sé si en Mirta Legrá, me lo dijo, boludo, salí del teatro y estoy solo y tengo estos mozos que me conocen, entonces voy ya morfo ahí para no comer solo. ¿Es verdad eso de bajar y estar vacío? Sí, boludo, o sea, ¿qué es lo que no te tiene que confundir? Porque vos terminás, llenaste un teatro, la gente estalló, te esperaron para fotos, después te vas, nadie se queda con vos, te vas, te vas a bañar, no es que te están esperando a salir a la ducha y te aplaudan, che, qué bien que te bañaste. si volvés a, es como que me dijo una vez una terapeuta, ¿cómo querés quedar si tanta gente se sirvió de vos? ¿Te comieron entero? Claro, ya está, entonces vos, si vos, como a mí me agarró de grande y viniendo de otro palo y yo qué sé, el hecho ya, ese hecho ya me salvó, pero después te puede pasar que te confundís y decís, si sos un pendejo maleducado, olvídate. Claro, ¿entendés qué pasa? Y le ha pasado a muchos que no son maleducados, pero que por ahí, por ejemplo, el gran éxito en las redes, vos tenés un éxito terrible en las redes, no necesariamente te hace vender entrar al teatro. Ni en pedo. ¿Entendés? Entonces vos por ahí creés que tenés, ya está, tengo un par de millones de seguidores, con que el 10% me venga a ver, es un desastre, y no te viene a ver el 10%. No, de hecho, vos te acordás cuando empezó la pandemia que hacían unos pibes, un grupo de chicos que los conozco, hacían vivos, todo, que tenían dos años, los llevaron a Showmatch y esos dos puntos hicieron. Exacto. Es como que vos decís, no, no. Pero obvio, pero exacto, viste, y es así, funciona así, entonces vos tenés que entender cada lugar. Yo, por ejemplo, yo soy mejor en el teatro, en la radio que en la tele, yo ya lo sé. La tele hago lo que puedo prácticamente. No he tenido todavía un, digamos, un programa que yo haga lo que haga. El show de Molaski, claro. Claro, no me pasó como le pasa a James Mamón, como te pasa a vos, como le pasa a varios. Pero de todas maneras yo sé, sé mi lugar, sé, viste, esto es hasta acá. Acá. Acá es hasta acá, en el teatro yo salto por el aire, en la radio hago lo que quiero. Acá es un terreno en el que todavía no sé manejarme bien, pero bueno, lo tengo en claro. Ahí salí del teatro, terminó. y ahí es donde vos decís necesito a alguien para contarle lo que me está pasando. Exacto, llegar a decir, despertá, che, che, escuchá, te metí o algo. Yo tengo una banda de amigos de toda la vida que lo conservo, que todos los domingos nos juntamos todos los putos domingos de la vida en la casa de uno de ellos, en la casa de Julio. Lo llamamos la granja porque es medio una granja de rehabilitación porque estamos todos bastante, o sea, te tenés que separar, enviudar, estar soltero, todos lo armamos así como un grupo desde la soledad, desde los quilombos, que son mis amigos de toda la vida, que se ponen felices conmigo y también me dicen gordos de mierda, ¿qué opinás? ¿Te crees que por qué hacer reír? Vas a opinar. Son los auténticos. Eso, los que te bajan a tierra y los que están felices enfermos con tu éxito. Y te das cuenta que realmente están felices porque el de la sala de abajo que está muy feliz por vos, yo no creo mucho en los colegas que se ponen tan felices por algo, no se construye eso. Vos podés ponerte feliz cuando te va bien a vos también. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, lo adoro a Dayu, yo lo adoro a Dayu, porque lo conozco, venía al negocio a pagar el alquiler de un departamento que alquilaba a uno de los del negocio y yo le cobraba el alquiler y entonces él me dejaba entrar cuando era... Entonces lo fui siguiendo, el otro día lo fui a ver en el equilibrista. Yo me volví loco por él, yo estaba loco, lo quería ir a abrazar al escenario y en Mar del Plata nos matábamos por el primer puesto de las entradas y él agregaba funciones y fuimos a cenar derrota en Berlodó y él entró como un boxeador, como una bata, ¿viste? Entró como que vamos a pelear. Pero ese chabón me pone feliz, créeme, me pone feliz. ¿Pero por qué? Aunque vaya primero, segundo, tercero, no me importa porque me va bien. Sí, pero pará, hay algo que no es real. Hablemos un poquito de la envidia. La envidia para mí es como una enzima, algo que el cuerpo se agrega que no es consciente porque nadie quiere decir soy envidioso. Yo, por ejemplo, para mí cuando te va mejor que el otro te pones contento hasta que te empiezas a pisotear los talones. Hay algo en el ego, boludo, que hasta que te pasan por, qué sé yo, o te ponen a competir. Yo, por ejemplo, Conrad Agast, era mucho más amigo y ahora me encuentro en que siempre nos ponen a competir porque vamos a un casting y somos los dos porque hay una campaña y estamos los dos, entonces la hace uno de los dos y el otro no la hizo. Entonces, como que podría haber sido un gran amigo y nos pusieron a competir el mismo mercado, digámosle. Bueno, es que vos podrías ser un gran amigo porque tienen cosas parecidas y por eso entonces el mercado percibe eso y es así. Lo hablaba el otro día en un almuerzo con Garabal. que a Garabal me ofrecen hacer un tal para competir con tal para no sé qué y sí, boludo, estos huelen y dicen vos tenés amigo y yo me traigo errada. O sea, es la respuesta que hay. Pero bueno, te repito, yo te entiendo lo que me decís pero si vos viste el primero, segundo, tercero hasta es como decían al Bandián cuando le dijeron che, si entrenás más vas a ser primero del mundo y él dijo ¿está mal ser el quinto del mundo? ¿está mal? ¿está mal? Yo voy a pescar, estoy bien jodas. Él logro asentar eso pero que en realidad encima un tenista tan individualista yo no sé si le voy a creer salvo que sea un consuelo. Pero boludo, es entender si vos solo te estás dando cuenta que el casting te enfrenta a Garabal, perdón, a Rada, que el mercado los pone a los dos, si vos entendiste ya eso entonces ya lo venciste porque vos te das cuenta del juego o sea vos entendés que no hay rivalidad que son ellos las que la tienen no vos con él entonces ahí te haces a mí digamos yo no compito el mismo nicho con Radagás pero de alguna manera somos todos de tratar de hacer reír o hacer una movida yo voy al programa él o todo y estoy feliz y me cago de rir y me encanta lo que le pasa te repito es lo mismo que te dije antes si no llegas a fin de mes todo te da bronca si a vos te va bien bueno de rato te va mejor o peor yo me picanteo con el gordo Barazzi que nos llamamos bárbaro pero ahora competimos domingo a la noche en la tele y si viste y yo le escribo nos escribimos y yo lo felicito porque me encanta como está la tele él y todo y la verdad que me encanta el gordo y a algunos yo le dije miralo y lo descubrieron pero está bien boludo si dos o tres puntos más de rating no pasa nada pero el recambio de edad de generaciones en cualquier lugar digo duele o decís te hace sentís más que estás envejeciendo más o sea ver que entra una nueva camada viste que ahora están buscando conductores que los protagonistas fuera de cómo sea el formato ahora es el show del conductor siendo gracioso sí 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 sentís que hay un recambio pero lo que pasa es que yo empecé muy grande yo no es como que para mí yo ya esto fue una yapa por algo entonces no lo claro yo lo vivo de otra manera es plata que me encontré en el piso me metí la mano en un pantalón y había dos lucas y estas dos lucas quedaron de la otra vez y las disfruto es muy difícil que me hagan calentar con eso o que me ponga mal sí a veces lo que me saca un poco es cuando veo algo que es muy malo y a la gente le gusta mucho sí me pasa todos los días lo que pasa es que también hay gente que piensa que lo tuyo es malo por eso entonces no lo podés exponer tan libremente no lo podés ir pero adentro mío veo a uno o a una que digo de qué carajo se ríen la puta madre pero pasa lo mismo con vos con cualquiera bueno sí ayer una mina en un vivo me pone Moldaski no me hacés reír nada era un vivo con cartanilla que no era tan gracioso era divertido pero era sobre temas serios y yo digo para qué carajo esto es como entrar viste como twitter twitter es como entrar a un negocio y decir toda tu mercadería es una mierda no la voy a comprar y te vas para qué o sea para qué entraste a gritarle el tipo eso es como jugar al trienraje es divertido también para el anónimo sí para el anónimo sí pero entonces vos no te tenés que dar cuenta porque yo a esa tipa tendría que haber dicho y qué haces acá boluda anda ocupá tu tiempo mejor sí un poquito menos de educación es la reconcha de tu hermano te veo que vos a veces contestás comételo dos huevos vas con pero bueno pero vas con bueno ¿sabés por qué contestás así? porque entendiste lo que pasa sí no porque no te gusta que te agredan pero dejame que te haga una pregunta vos te diste cuenta lo beneficioso que es para vivir en sociedad y los beneficios que trae hacer reír a la gente para todo para el súper para el médico para la tomografía para todas las puertas todas las puertas abre el humor todas absolutamente todas la del banco todas 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 te atienden las cuatro en el banco todo 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 aparte yo te digo cuando yo tenía negocio una vez voy a negociar con el hermano de Julián Aguada chiqui viste la marca de sí entonces estamos negociando con unos gamulanes y era sabido que era una empresa fuerte que te sacaban estamos ahí peleando en un momento ponele que estamos peleando yo quería que me pague 10 y él me quería pagar 8 ponele ni me acuerdo los números y yo le digo loco te quiero decir algo yo me voy a plantar en 10 te lo aviso ya desde ahora y voy a llegar a casa y le voy a decir a mis hijos vengan papá le vendió a chiqui un gamulán en el 10 abrácenme el chabón se empezó a cagar de risa viste así voy a me oír de acá diciendo yo viste ah le dijiste le dije a él se lo dije a él la risa se aflojó y quedaba molida está bien me dijo dale no pele pero le avisé como iba a ser la pelea le dije mira vos ahora más a pecho yo voy a decir yo voy a decir 12 y vos así no y yo voy a decir no déjame llamar y voy a inventar un llamado que nunca le armé todo el sketch de lo que va a pasar dije pero dejemos acá y yo quiero volver y decirle a todo el mundo vos te imaginabas algún comercio o algo que alguien creía por ejemplo que no afranchela algo claro entendés es un superpoder no claro te pone la carita esa te hace no toma llévate lo que quieras no pero boludo el humor a mi me ayudó en todo en todo absolutamente en todos los órdenes también para las situaciones re jodidas para todo para todo fue y sigue siendo yo yo trato de 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 usarlo y aparte estoy rodeado de gente de amigos que lo usan y que a veces parece que te están haciendo bullying pero como decimos un bullying constructivo viste se te cagan de risa de algo duro el mismo chiste que hacés de los 12 años gordo forro dale una vuelta voy a actuar a chivilcoy y me va para la mierda pero no te puedo explicar una cosa de loco nadie me escuchó un desastre vuelvo y voy a la casa de estos fracos le digo boludo estoy destruido me fue re mal y cobraste gordo si cobré y estás mal empiezan a hacer el gesto que están contando los billetes esa charla debe ser estás deprimido no gordo y se paraban como los fajitos iban separando deprimido está el que te garpó boludo por ese show de mierda entonces vos en algún lugar digo no ustedes no entienden el dolor artístico el dolor artístico anda y vuelve la plata hijo o sea el humor te puede sacar de un montón de lugares este terribles yo tengo un pequeño monólogo sobre el cementerio de una vuelta que enterramos al padre un amigo todo lo que nos pasó boludo que ese digamos cualquier situación te puede ayudar y a mí me ayudó un montón siempre en todo desde la inspección de afip que tuve que no me bajaron un mango pero eso pero la pasamos bien por lo menos es que sí boludo es como un arma es un arma muy poderosa pará quiero preguntarte algo más psicológico dale tu explosión mediática éxito y que tu gran hombre lo conozca más gente ¿no te dio problema de pareja? sí me divorcié por empezar bueno eso es muy loco loco es como te pregunto a ver si fue eso como el hecho de que ahora sos de mucha gente entonces sos menos mío mirá ayer hablábamos del amor con Cardania y uno de los temas que hablábamos es una definición pero hay una que es bastante buena que es el amor es cuando vos te ponés muy feliz por lo que le pasa a otra persona esto pues es un amigo se ve mucho con los hijos o sea a tu hija le va a pasar algo genial y vos vas a estar feliz como si te hubiera pasado a vos viste va a venir y va a decir que en el colegio no sé pasó tal cosa o que una amiga o que un novio le dijo o una novia le dijo algo lindo y vos te vas a sentir como que te pasó a vos porque tenés un amor seguramente la primera vez que lo sienta de verdad genuinamente sea con mi hija exactamente ese es el amor más genuino la máxima expresión es prefiero que le pase a ella a que me pase a mí ¿entendés? y con tu pareja por ahí no con tu pareja no llegás a eso es difícil la que era la madre de mis hijos la que es la madre de mis hijos perdón empezó a tener quilombos aunque yo me empezaba a dedicar esto teníamos otros pero esto aceleró y ella como que viste medio que quedó convencida de que el cambio fue cambié los aplausos por una familia ponele una cosa así que no existe después tuve otra pareja que ya me conoció y creció conmigo en este laburo y fue ya diferente pero ¿pero le adjudicás que este laburo y la fama te hizo perder un matrimonio? no, para nada ok, no lo interpretás así no, no, no para nada porque te repito a mí la fama me agarró de grande y me agarró viniendo de un palo diferente entonces no me o sea lo vivo con mucha alegría tenías hambre pero no ese claro la gente te para te molesta ¿qué me va a molestar? yo los corro ellos ¿alguien quiere una selfie? sí, boludo es así yo en una época decía soy el único artista que corre a su público vení, vení sacate una foto conmigo aparte me gastan porque saludo a todos y me dicen vos estás esperando que entrara a un lugar que diga Moldaski estás esperando a mí el Moldaski del Tachero el del Bondi ese me encanta Moldaski trato hecho con el puta palabra suelta gritan claro la campera me gritan cosas sueltas o sí qué sé yo o de las dietas los monólogos que tenía se aprendieron en alguna parte esa me encanta entonces no yo no creo que la creo que la persona que está al lado de un artista tiene que sí entender un montón fumarse su eguito sí fumarse el ego también viste la aspirar a otro rubro yo te diría porque sí sí porque aparte el artista tiene esto de que uno de la fila 8 no se rió y te viene mal a la casa y te van a decir anda la puta que te parió mis amigos todo el tiempo cuando digo algo una función rara vuelve al 11 me dice anda a ser campeón a ver si podés dale pero no creo no creo en mi caso que haya destruido una familia pero sí creo que los que están con un artista tienen que saber alguna cosa porque si no la pasa mal de hecho ponele suponete que fue la relación es una relación monogámica por decir todo lo que te escriben todo lo que te escriben es fatal hombres y mujeres a mí me han mandado fotos desnudos de un lado y del otro nunca me pasó ojalá me pase te escuché el otro día el otro día un chabón me dice che ¿no vas a venir a Formosa? le digo me encantaría no conozco ¿te puedo mandar una foto? sí, mándame me manda un culo un culo de una chica de una tanga me pensé me había mandado una foto de la municipalidad de Formosa ¿qué parte de Formosa es esa? me dice no, es una amiga que tiene buena onda le digo pero no seas pelotudo ¿qué le manda? ¿sabe tu amiga que estás haciendo esto? te lo dejó te dijo mandale a Moldaki ¿no? o sea pasa de todo la otra persona tiene que saber Moldaki te amo Moldaki quiero casarme con vos Moldaki veniste acá a la cama que es todo parte de nada y que esa gente misma no sé si te quiere en la cama pero la otra persona tiene que estar viste saber que pero estar soltero ir a hacer una función en tal lugar y saber que ahí ya había algo macerado que hablaste que venís no sé si te pasó a mí no me pasó pero es más de rockero pero ¿la viviste un poquito post separación? no, no llegué no, no, no ¿me chagreaste un poco? no, no no, no la hice o sea con una bobe ¿no? claro no no la llegué a hacer no me ha pasado sí que me pasó una muy buena de una mina que que ni me saludaba íbamos al mismo club y no me saludaba me dejó con un hola varias veces suelto y un día me viene a ver al teatro todavía a Boris antes de Sir Anush y y a la salida me espera me dice Robby sos un genio Robby 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 me manda y le digo ¿qué Robby? ahí sí me salió que vos ni me saludabas a mí ¿cuándo? sos boluda le digo mil veces te dije hola ni me saludaste ahora me decís Robby le digo y te lo digo te lo digo por vos no te lo digo por mí te lo digo para que no lo hagas más para que sepas que sos una forra sí no lo hagas más boluda ¿qué no saludás a un chabón con el que estás ahí lo ves en la calle y no lo saludás ¿qué te ves? aparte yo había estudiado en sociología una materia que era buenísima sobre sobre cómo uno se percibe a uno mismo y una de las partes un autor decía es un hecho tan terrible decir hola y que el otro no te lo devuelva tipo sos invisible en el mundo exacto boludo te invisibiliza te dice no existís es terrible boludo yo saludo solamente cuatro letras ¿no? sí te invisibilizan sos una mierda humana humana ¿qué saludás boludo si no te veo? entonces yo saludo por demás ¿entendés? a veces ni sé a quién estoy saludando y a veces por ahí saludo a alguien que no me estaba saludando a mí pero prefiero eso ¿viste? que te tiran una cabecilla y por ahí era alguien de atrás y yo saludo igual no importa qué sobre me diga ¿qué me saluda? no importa te saludo por la duda porque aprendí eso y bueno y esta piba me lo acuerdo perfecto porque me decían no Roby que no le digo pero te lo digo por vos boluda no lo hagas más es horrible hola Roby hablamos con Roby de dinero hablamos con Roby de de las comunidades de ordeñar es muy lindo hablar de dinero con vos porque es muy gracioso y aparte por eso tenés un ojo muy afilado de comercio del éxito de la fama sociología mucha sociología del arte del movimiento de los comportamientos de las masas me hubiese encantado poder estudiar eso gracias boludo es muy lindo hablar con vos por ahí tengo un gallito si está bien sacá lo que lo peleo boludo es hermoso escucharte hablar es muy divertido sea cual sea el tema lo adornás de una manera que suena armónico vos te tenés que te digo algo vos sos un gran observador porque en tu humor se ve todo lo que observás y todo te tendrías que tirar unas materias no la carrera ¿de sociolo? si si vas a encontrar pero hay que hacer el CBC vos no bueno andá de oyente andá andá así de onda soy migranado te van a dejar ahí de oyente bien y vas a encontrar unas llaves que después te van a abrir varias puertas porque un buen prejuicioso y encima con fundamento claro con teoría claro lo dice la universidad de massachusetts exactamente gracias robert gracias loco hasta la próxima chau